un oso hormiguero atacando a un jaguar caballo salvaje ataca a oso hormiguero los grandes felinos son uno de los animales más inteligentes y poseen excelentes habilidades de casa sin embargo cuando atacan a un oso hormiguero que sucede hoy vamos a explorar los 30 momentos imprudentes del gran pelino cuando se encuentra con este mundo animal osos hormigueros los osos hormigueros gigantes caminan con puños mantienen sus garras afiladas para acabar nidos o defenderse de los depredadores un oso hormiguero gigante sin dientes pero tienen lenguas especializadas para comer hormigas y termitas todos los días los osos hormigueros también son excelentes nadadores usan sus largos hocicos como tubos de respiración estos montículos gigantes son una obra de millones de termitas una termita es la reina aquí son objetos de una velocidad increíble y con el tiempo estos incansables secuaces han construido impotentes monumentos también están habitados por otro insecto menos trabajador después del anochecer durante la temporada de lluvias los nidos de termitas del cerrado emiten una luz espectacular larvas del escarabajo de los faros usan este truco de luminiscencia para atraer insectos si las termitas tienen amigos extraños tienen enemigos aún más exóticos los osos hormigueros este es un oso hormiguero gigante con más de siete pies de largo y una cola gigante parece una escoba de bruja sus patas se asemejan a las patas de un oso con garras largas la nariz de su hormiguero es un detector de termitas de 18 pulgadas de largo las hormigas son su comida preferida utiliza largas garras para acabar luego usa su arma secreta una hoja de dos pies succiona continuamente las termitas bebé los osos hormigueros usan sus garras gigantes para entrar en los nidos de termitas utiliza su larga lengua para entrar y salir repetidamente a una velocidad de unas 150 veces por minuto sin embargo el oso hormiguero gigante come 35.000 termitas todos los días las termitas son el alimento más rico en proteínas los osos hormigueros se pueden encontrar abundantemente en hábitats que incluyen pastizales y selvas tropicales el oso hormiguero gigante comenzó a buscar comida utiliza su largo cico para comerse a sus presas el oso hormiguero es un animal intrépido está listo para unirse a la lucha con un jaguar o cualquier otro depredador un oso hormiguero gigante se niega rotundamente hacer una comida fácil para un jaguar hambriento enfrentando la adversidad ataca al jaguar con sus apiladas garras entonces el jaguar tuvo que rendirse y marcharse el jaguar se encuentra con un oso hormiguero la presa confiaba plenamente en su fuerza el intrépido oso hormiguero protestaba continuamente nadie gana esta batalla al final los dos se fueron un oso hormiguero gigante pagaba por los pastizales va a buscar comida con sus hijos la madre usa un arma garras afiladas y detector su arma avanzada para atrapar presas un oso hormiguero se acerca un caballo salvaje una poderosa patada a su cuerpo entonces el caballo salvaje se fue que sucede cuando un oso hormiguero se enfrenta a un perro doméstico asustó al perro de la casa para que se escapara ninguno de ellos se atrevió a cruzar la línea de seguridad pangolines cuando los grandes depredadores amenazan al pangolín su táctica de defensa perfecta es enroscarse como una pelota y quedarse allí el desdichado león apareció confundido ante su presa entonces los grandes felinos se fueron el cachorro de león está probando la fuerza de sus mandíbulas contra las tácticas defensivas del pangolín solo quedaron expuestas las escamas duras y resbaladizas para hacerse menos apetecible para los depredadores los pangolines han liberado un ácido tóxico sólido de sus colas por la tarde dos leones atacan a un pangolín la presa se convierte en una bola apretada para defenderse en esta pelea con las duras escamas de la presa el león no puede hacer nada incapaz de hacer nada más el león tuvo que irse esta león está tratando de atacar a un pangolín esta presa no necesita correr ni pelear se enrosca como una pelota ningún depredador puede atravesar con dientes afilados esta armadura puede soportar las mordeduras más fuertes convirtiendo los pangolines en presas difíciles la madre naturaleza ha dotado estos depredadores con innumerables ventajas de ser una temible máquina de matar sin embargo no todas las presas son fáciles de intimidar el búfalo es un ejemplo típico de un animal con un alto espíritu de solidaridad pueden combinar y contraatacar a los depredadores sometiendo a los enemigos de los búfalos al dolor que sufrieron sus crías al decidir atacar presas peligrosas como esta los leones deben tener muchos planes de respaldo para evitar posibles casos malos los leones machos pueden llegar a pesar 250 kilogramos su gran tamaño hace que tengan que encontrar presas más grandes para poder compensar su energía y este hipopótamo es una buena elección el resto de los hipopótamos no parecen ver en peligro a sus compañeros caminan tranquilamente a través de la muerte una jirafa recién nacida fue atacada por la muerte quizás fue atacado por un león antes de eso no se puede mover la madre jirafa amenaza constantemente a los temerarios asesinos hizo todo lo posible para salvar a su hijo pero desafortunadamente fracasó las pequeñas jirafas se han convertido en la escena de los grandes felinos esta escena desgarradora tuvo lugar en el parque nacional kruger un antílope joven inmóvil en las fauces de un gato grande puedes adivinar qué sucedió no solo uno sino dos hijos la pobre víctima luchó continuamente para luchar contra la leona pero aún no puede escapar de las garras de este brutal depredador continuamos con otra cacería de grandes felinos dos leones acechan a una manada de antílopes oryx con la esperanza de un almuerzo tranquilo acecha y usa arbustos para esconderse este león también estaba preocupado por lo que se acercó con cautela el depredador que ataque el hocico del búfalo no puede llegar a la tráquea para acabar rápidamente con la presa y este búfalo puede volverse peligroso sin lucha y arrastra al león al barro pero tan listos como los leones acabarán con el búfalo mientras está atrapado y 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